Bien, estamos con Hillary Heron. Hillary, felicidades, llenaste de mucha alegría y emoción al país por esa gran rutina que tuviste y luego ese momento de clasificarte. Esas palabras acá al pueblo panameño, llegando acá al país después de ese gran logro. Pues, simplemente estoy muy, muy agradecida con todo el mundo, con mis padres, mi familia, mis compañeras de equipo, mis entrenadores, mi club, el Comité Olímpico, la Federación Panameña de Gimnasia y con todo el pueblo panameño, por sus lindas palabras, sus mensajes, créanme que los he leído todos y solamente me llena mucho de agradecimiento y de orgullo de poder llevar a Panamá a lo más alto. Escríbeme qué fue para ti cuando terminaste la rutina de la cual todo el mundo ha hablado, cuando recibiste esta gran puntuación, qué pasó por tu mente, esas emociones que viviste en ese momento, si me las puedes describir. Bueno, creo que durante la competencia, como son los cuatro aparatos, uno no puede irse mucho en la emoción pero obviamente en el momento estaba muy contenta ya que había hecho la rutina súper, súper bien y estaba contenta porque sabía que había hecho un elemento relativamente nuevo y más o menos sabía que había hecho historia porque más nadie ha hecho ese elemento aparte de Simone Biles y estaba muy contenta, muy, muy feliz y lo celebré con mi entrenador pero después seguí enfocada porque me faltaban dos aparatos de la competencia. ¿Qué te llevó a hacer ese elemento que tú dices? Si nadie lo había hecho porque fue muy complejo o qué, ¿qué les llevó a ustedes a decidir a hacer esa rutina o ese elemento? Pues sí es un poco complejo pero la verdad es que estábamos aprendiendo otro elemento y ese resultó a ser como la base del elemento y cuando lo estaba practicando nos dimos cuenta que salía bien y salía bien y decidimos meter en la rutina también como una estrategia y nos resultó y fue súper, súper buena. Lo otro Hillary, ¿cómo fueron esas horas del, creo que fue sábado o domingo, ¿no? Hasta el día siguiente que se sabía si clasificaba o no. ¿Cómo fueron esas horas de estrés, de ansiedad, cómo fue eso? Pues yo había ido a este mundial y no sabía que yo era elegible para entrar por el cupo del All Around ya que había entrado como especialista. Entonces sabía pero no sabía, entonces yo estaba tranquila y pensaba que tenía opciones por entrar como especialista de salto o de piso y después el día que competí en la noche el profe Carlos me dice que sí era elegible, o sea que nos habían informado que sí era elegible para optar por uno de los cupos All Around y que tenía un buen chance, entonces el día siguiente fuimos a ver todo el día la competencia, estábamos ahí sentados, no sabía ni qué hacer, me paraba, me comía las uñas, iba al baño, estaba súper nerviosa pero súper, súper contenta después de ver las noticias. Hilary, después viene la foto con Simone Bales, háblame de eso, dónde se la encontraron, cómo fue, te pregunto también si ella había visto tu rutina, si le había llegado ya el video, hey mira una chica hizo lo que tú hiciste, háblame un poquito de eso. No sé si ella sabe pero logré tomar la foto porque soy muy amiga de una de sus compañeras y estaba hablando con ella y le dije, oye, ya que estás por ahí, estás con Simone, ¿crees que hay una posibilidad de que pueda tomarme una foto? Y le dije, ay sí, sí, claro, ven y te ayudo a que te tomes la foto y es una súper, súper linda persona, me encanta Jocelyn, súper, súper amiga, súper persona, súper deportista y gracias a ella pude tomarme la foto con Simone. Ahora estás clasificada ya, pero igual a competir, a mantener ese ritmo, ahora aumenta ese nivel de exigencia y de preparación para llegar y hacer una buena presentación en París y no solamente en París, en Panamericano vas en busca también de llegar lo más lejos. Sí, claro, hay que seguir con la meta competitiva, esto no va a ser que yo baje la guardia, voy a seguir súper, súper fuerte con mi actitud de siempre, disfrutando todo y dando lo mejor de mí para dejar a Panamá en alto. ¿Qué dijo Pim Pim cuando lo llamaste? ¿Cuándo te llamaron ellos? Bueno, mis papás, tuve la suerte de que mis papás estuviesen ahí en el momento de que compitiera y que se nos hiciera la clasificación y estábamos todos muy contentos, súper, súper felices y orgullosos de los resultados. Ahora eres la ídola, decía así, de muchas niñas, lo viste aquí, unas niñas estaban aquí, sí, vamos a esperarlas para que tomamos fotos con ellas, ese mensaje y cómo cambia tu vida ahora con todo esto, ¿no? Pues es todo un orgullo ya que yo también inicié gimnasia viéndolo por las Olimpiadas, por la televisión y saber que estoy inspirando una futura generación de gimnastas me llena mucho el corazón, me hace muy contenta y me motiva a seguir trabajando duro para seguir siendo como un modelo a seguir para las gimnastas panameñas. Gracias Hillary, ¿algún mensaje especial, algo más que quieras aprovechar, las cámaras de RPC y Telemetro? Muchas gracias, nada más, gracias.